Lindo y bendecido día amigos, así ha amanecido el volcán de San Salvador esta mañana nubladito, nubladito, no se ve, nosotras hemos amanecido con buenas flores aquí que ya se está operando, y ahora en el lino en el cerro allá el whatsapp apenita, se está comenzando a sonar un buen amanecer y el sol ya está comenzando a iluminar